En el barrio que yo vivo hay mujeres mentirosas se ponen a hablar de uno aunque uno no hagas la cosa dejan de hacer sus oficios por estar de lengüeteras mitiéndose en vida ajena sin ganar ni una peseta hay dos que yo la conozco que no hacen nada en su casa dejan de fregar los platos por andar mirando tazas dejan de fregar los platos por andar mirando tazas cuídese compadre de la lengüetera cuídese compadre de la lengüetera que ayer la vi que venía por la carretera mella cuídese compadre de la lengüetera cuídese compadre de la lengüetera que ya no busca trabajo por estar de lengüetera lengüetera cuídese compadre de la lengüetera cuídese compadre de la lengüetera contándole a su mujer por salsita de habichuela cuídese compadre de la lengüetera cuídese compadre de la lengüetera y dale un palo en la boca que se le troce la lengua lengüetera cuídese compadre de la lengüetera cuídese compadre de la lengüetera que suene ese quinto compadre que suene ese quinto compadre Cuídese compadre de la lengüetera Cuídese compadre de la lengüetera Que ayer la vi que venía por la carretera mella Cuídese compadre de la lengüetera Cuídese compadre de la lengüetera